Acercar los servicios a la población en todo el territorio es el objetivo de las ferias Integra que impulsa el gobierno del presidente Nayib Bukele a través de la dirección de integración. Este sábado fue el turno del municipio de Chalatenango Sur donde se recibieron a más de 1.500 personas a quienes se les brindó atención por parte de diferentes instituciones. Esta es la primera vez que estamos trabajando el espacio central a Chalatenango. Nosotros trabajamos con espacios integradores que se dividen en espacios centrales y polos. A Chalatenango Sur es el espacio central, es la primera feria de tres ferias que se esperan realizar en ese lugar. También se están promoviendo los ocho proyectos con los que cuenta la dirección para que el público en general que asista a la actividad se pueda registrar en estos proyectos y posteriormente formar parte de los grupos de los diferentes proyectos de la dirección de integración. El objetivo de esta actividad es generar oportunidades de desarrollo a las familias y acercar los servicios públicos a los sectores que no tuvieron acceso durante años. Está bonito, hay atención bastante, las muchachas, los muchachos también. Bastante la atienden, como que fuera familia. Nosotros necesitamos un gobierno que vive por nosotros, pero los que han estado no nos han servido para nada. Pero este señor, don Bukele, se ha presentado bien, bien bonito. Por eso, ahí lo vamos a tener. Nunca, nunca habíamos visto un gobierno así, nunca, nunca. Solo han estado basuras, basuras, mañosos así, mañosos, robándole a la ciudad. Y este señor no hace las cosas porque las justicia. La administración del presidente Bukele mantendrá su enfoque en ejecutar acciones para el desarrollo de las comunidades, poniendo al centro de sus acciones a la población. Y esta feria es una prueba de su compromiso con el bienestar de todos. La administración del presidente Bukele mantendrá su enfoque en ejecutar acciones para el desarrollo de las comunidades.